Y la verdad que el día de hoy nos está colmando de alegría porque, bueno, vemos un pedido cumplido, hecho realidad. Ya el año pasado el doctor Karim Peche nos había prometido reponer o donar, digamos, el equipo de música que se nos había... Se nos quemó, digamos, en el incendio y después teníamos uno ya muy viejito que, bueno, este año nos robaron en uno de los tres robos que padeció la escuela. Así que, bueno, felices con este nuevo equipo y ahora podemos pensar en tener un 25 de mayo ya con buen sonido. Directora, ¿la inseguridad siguió azotando la escuela? ¿Sufrieron nuevos robos? La inseguridad, sí. Tuvimos tres robos durante las, digamos, las vacaciones. En el primer robo lo más importante fue que se llevaron las dos computadoras y las dos impresoras que nos habían donado los integrantes de la Cámara de Diputados en su primera sesión acá en Sáenz Peña. Después nos robaron las garrafas, destrozos de todo tipo. Algunas cosas recuperó la policía, pero como ser siete carpetas, tapas de carpetas, unas cosas así. Documentación. Documentación, hay legajos que se perdieron y, bueno, nos da más el daño que hicieron porque destruyeron armarios, candados, rejas. Bueno, eso hace falta. Computadoras, impresoras, sí nos hace falta, al menos como para empezar los trabajos porque nos quedó una sola que creo que es del 2005. que fue cuando, bueno, este, sí, este, y después, bueno, las que no se fueron en el incendio, inclusive el carro informático, todo fue en el incendio. Bueno, en cuanto a tecnología sería eso, nos haría falta computadora, impresora, también estamos en Escuela de Futuro, así que por ahí, este, es un programa a nivel, este, nación, donde hacen falta ese tipo de equipamiento. Este, y bueno, lo demás, lo que sea, garrafas, no sé, puertas, ventanas, limpieza de canaletas, iluminación, iluminación, sobre todo en la parte de atrás de la escuela, que es el lugar donde estamos compartiendo con el Jardín 68, que ahora como parece que ya no tienen nada para sacar de acá, les tocó hace muy poquitos días, el Jardín 68 también tuvieron este... Problemas de inseguridad. Problemas de inseguridad. Bueno. Así que, bueno, muy agradecidos por la donación esta y muy felices, así que... Miren, más que lo importante, nada, que esta donación, ¿sabe qué? La verdad que con mucho dolor, ¿no? Porque con todo el esfuerzo que hacen los padres, los maestros, los docentes, los directores, venir y enterarse siempre que vienen... No sé, no voy a decir la palabra porque estoy frente a las cámaras, ¿no? Estos tipos, digamos, que dañan, que roban, que le están robando a lo mejor a sus propios hijos, porque a lo mejor sus hijos están estudiando acá y destrozados. No hay que ser así, me parece que no contribuye a nada. Entonces, uno puede hacer mucho esfuerzo, uno menciona en este caso el sonido que se había quemado, la otra vez entregamos computadoras que las robaron. ¿De qué sirve el esfuerzo de padres, de docentes, directores, de el que sea que colabora? Si bien en esto, no sé cómo decirle, no quiero utilizar un término que agravie y menos por televisión, porque escuchan chicos y roban y rompen, déjense de joder, muchachos. Lo único que quiero decirle es que déjense de joder, déjense de joder. Gracias.